Es la era del arqueamiento del alma, siendo un publicador. Jamás en Mesoamérica produjo un fenómeno similar muy poco frecuente en la historia de la humanidad. Un inmenso imperio forjado por la potencia de la espiritualidad de Okiwakana. El sol y ticto, decía que sí, soy sustancia celeste. En mí está el rocío de las ruedas y el llanto de los cielos. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! acariciando tu pedrable rostro, hoy en tu día te honramos, gracias por ser el sostenido de nuestras familias y de toda la vida, el sostenido de este líder. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!